Javier, ¿por qué mil millones de pesos menos a la provincia de Buenos Aires este año para los intendentes? Exactamente, la estimación de mil millones de pesos es una estimación que realizó la senadora Malena VAR al notar nosotros una caída en la coparticipación en la municipalidad de Junín. Empezamos a investigar qué es lo que sucedía y la senadora lo que encontró es que la provincia de Buenos Aires va a percibir este año alrededor de mil millones de pesos menos para coparticipar a los municipios a partir de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo. La comparación entre este año en curso y el año 2011 tiene que ver con el presupuesto nacional. En el año 2011 la Presidenta Fernández de Kirchner trabajó a partir de un presupuesto que venía del año 2010 porque no se le había aprobado el presupuesto 2011. La Ley de Financiamiento Educativo está dentro del presupuesto nacional. Como no hubo presupuesto nacional en el año 2011, las provincias tuvieron un dinero extra que no fue descontado cuando se pasaron los informes para la confección de los presupuestos del periodo fiscal 2012. Esto genera obviamente un perjuicio para los municipios y para la provincia que es la que recibe menos dinero y los municipios que también van a percibir menos dinero. Los presupuestos municipales se confeccionan en el mes de septiembre y octubre a partir de la información que los ministerios de Economía de las distintas provincias le envían a los municipios para que ellos hagan estos cálculos. Tanto el municipio de Junín como el resto de los más de 130 municipios de la provincia de Buenos Aires confeccionaron esos presupuestos el año pasado y en el mes de febrero nos encontramos con que hay menos dinero que está llegando. Y tiene que ver con esta Ley de Financiamiento Educativo que se financia con distintos fondos y unos de esos fondos son dinero que deja de percibir o que ceden los municipios y las provincias para que se financie la educación en toda la Argentina. Con lo cual, digamos, este año lo que estamos viendo es que además de que los municipios vuelven a aportar, las provincias vuelven a aportar al financiamiento nacional para que haya mejor calidad de educación, muchos de los chicos que están en edad escolar han perdido ya varios días de clases porque todo lo que ha tardado en resolverse la cuestión salarial, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias. Es decir, bueno, a partir del primer día de enero los municipios empezaron a aportar dinero para financiar la Ley de Financiamiento Educativo, pero a pesar de ello se han perdido días de clases. De todas maneras, la reunión de los intendentes con la Ministra de Economía no fue satisfactoria y no hubo, si bien el gobierno tiene intenciones de arreglar, no hay en la mira una solución. No, no hay en la mira, digamos, lo que los municipios estamos esperando. El Intendente Mioni ha sido uno de los primeros que hizo público estos menores ingresos que están llegando a los municipios. Está teniendo diálogo con muchos intendentes, con muchos intendentes de la región, con intendentes del Conurbano Bonarense, con intendentes de nuestro partido y del partido oficialista. Y todos tienen el mismo problema porque el dinero que va a dejar de entrar a los municipios es casi una masa salarial o un mes de coparticipación, con lo cual, es decir, uno tiene que financiar 12 meses con el dinero de 11 meses. Y la verdad que es un perjuicio importante. Hay distritos del Conurbano Bonarense que van a dejar de percibir este año entre 60, 70, 80 millones de pesos y creo que será allí un conflicto más grave porque ellos también tienen mucha menos independencia financiera que los municipios del interior que somos mejores cobradores de tasa. Así que va a haber un conflicto también con el Conurbano Bonarense respecto de este tema. Y obviamente lo que estamos todos esperando es que haya una resolución desde la provincia o desde la Nación para compensar esta pérdida de dinero que todos la tenemos presupuestada. Y el Intendente Meoni dice que si no hay ninguna posibilidad desde la provincia habría que aumentar las tasas en junio. Bueno, hay dos opciones, digamos. Nosotros tenemos un presupuesto hecho a partir de la información que nos brindaron desde el Gobierno de la provincia, que también ellos cometieron su presupuesto a partir de la información que brinda el Gobierno Nacional. era de 10, ahora resulta que nos van a ingresar 9, con lo cual ese 1 que queda se tiene que financiar de alguna manera. Si se decide financiarlo y no llega una compensación provincial o nacional tenemos que obtener los recursos de otro lado. Y la única forma, el único lugar donde el municipio se financia es con tasas. O se aumentan las tasas, crea una nueva tasa, pero no sale de la posibilidad de las tasas. O si no, reducir el presupuesto. Es decir, bueno, con este 1 pensaba hacer tanto, 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 tanto de tal cosa, eso no se hace. Y así en vez de tener un presupuesto de este tamaño será un poco más chico. Quiere decir que se achicaría la obra si no se logra. Se achicaría la obra si crean los servicios, no sé. ¿Aumentar las tasas significa también correr el riesgo de bajar la cobrabilidad? Sí, claro, por supuesto. Obviamente para nosotros es la última opción. No es nuestra intención exprimir el bolsillo de los poninenses, sobre todo cuando los poninenses no somos responsables del mal cálculo del dinero que tenía que llegar a Junín y no va a llegar. Hay un proyecto de ley de una tasa a las transacciones inmobiliarias. ¿Eso está en vigencia? ¿Tendría posibilidad de concretarse? No. El intendente Meóni mantuvo una reunión con el jefe de gabinetes de la provincia, con Alberto Pérez, con el jefe de gabinetes de Daniel Scioli y también con la ministra de Economía, Silvina Batakis. Allí se le planteó la situación y ambos le dijeron que están buscando algunas alternativas de cómo comenzar esta baja en la coparticipación. De la misma forma que la senadora Baro armó un proyecto de ley que está en el Senado de la provincia de Buenos Aires. La diputada Arata también está trabajando sobre el tema y viendo algunas otras alternativas, si es que la senadora Baro no tiene curso, está trabajando con otros legisladores radicales, con otros legisladores de otros distritos, de otros partidos. Hay un movimiento en la legislatura de la provincia. Se están buscando muchas alternativas. La última es el aumento de tasas o la reducción del presupuesto, pero bueno, todavía no está nada resuelto. Mañana 30 de marzo cierra la moratoria. No se extiende de ninguna manera. No ha hablado en el día de hoy con el secretario de Economía y con Mario Cébola, pero creemos que no nos va a extender. ¿Hay ya una idea de cómo ha sido el resultado final? Sí, ha sido bueno. Los resultados parciales que hemos venido viendo han sido un acogimiento del que esperábamos. Se han registrado ingresos extraordinarios y creemos que ha dado un buen resultado.